Sigue mi alma, ardiendo Señor El Espíritu Santo, el Espíritu Santo De Él me llenó Sigue mi alma, ardiendo Señor Sigue mi alma, ardiendo Señor Sigue mi alma, ardiendo Señor El Espíritu Santo, el Espíritu Santo De Él me llenó ¡Claro! Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Me dio la libertad Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Me dio la libertad ¡Claro! Templo soy, templo soy Templo soy, templo soy Templo soy, templo soy Templo soy Templo soy, templo soy Templo soy, templo soy Templo soy, templo soy Templo soy Donde habita, donde habita El Espíritu de Dios ¡Claro! Sigue mi alma, ardiendo Señor Sigue mi alma, ardiendo Señor Sigue mi alma, ardiendo Señor El Espíritu Santo, el Espíritu Santo De Él me llenó ¡Claro que sí! Y gózate mi hermano, con el Espíritu Santo Quiero cantar, quiero danzar Quiero cantar, quiero danzar Quiero cantar, quiero danzar El Espíritu Santo, el Espíritu Santo De gozo me llenó Quiero cantar, quiero danzar Quiero cantar, quiero danzar Quiero cantar, quiero danzar El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, el Espíritu Santo De gozo me llenó More en mí, more en mí More en mí, more en mí More en mí, more en mí Espíritu Santo, Espíritu Santo More en mí ¡Claro! Y mora en mi Espíritu Santo Sigue mi alma ardiendo Señor Sigue mi alma ardiendo Señor Sigue mi alma ardiendo Señor El Espíritu Santo, el Espíritu Santo De él me llenó Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor El Espíritu Santo, el Espíritu Santo De él solo cambió Sigue mi alma ardiendo Señor Sigue mi alma ardiendo Señor Sigue mi alma ardiendo Señor El Espíritu Santo, el Espíritu Santo De él me llenó ¡Claro! Déjate llenar del Espíritu Santo Para que tu alma arda con el fuego El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Para que tu alma arda con el Espíritu Santo Gracias por ver el video